Papi, ay, ya comete tu comida papi, cométela, cométela papito, Dito, llega todas las mañanas, ven acá papi, se metió de bojo el G, ven acá, se fue, Dito, Dito, su ojito, él viene del monte, se fue mi amor, come tu comida, come tu comida papi, yo le dejo ahí su comida y una jara grande de agua, todos los días él viene del monte, Dito, come papi, ya ven mi amor, ven, ven acá papi, ven acá mi amor, toma papito, vente mi amor, ven acá mi amor, ven, Dito, mira su ojito, ven papi, que fue mi amor, come tu comida tranquilo mi amor, Dito, mira, está golpeado, Dito, mira el oído, lo tiene todo golpeado, Dito, yo le pongo cacharra por todo eso por ahí, agüita, mira, aquí está otro más que llegó, a ver si lo puedo grabar, ya, ahí, ese es del otro gatito que yo le eché, ya, a ver, para que tú lo ves, míralo ahí, el otro, míralo, lo ves, míralo ahí, lo ves, ahí está, Dito, está esperando que este termine para comer, está bien mi amor, yo me voy, ven papi, Dito, están debajo del G, Dito, y el otro está allí, míralo aquí, míralo ahí, qué bello es, blanco y negro, Dito, qué fue mi amor, yo les pongo su comida por ahí, ahí le puse, y aquí yo le dejo comitita y agua, ellos comen, ok, bye, bye amigo, bye, Dito, bye, debajo del G de mi esposa, bye. Bajo del G de mi esposa,